Muy bien señorito MikeCram, muchas gracias por responder esa pregunta La siguiente pregunta del día de hoy es ¿Por qué Mike.exe quiere hacer feliz a Mike quitándole a su familia? ¡Qué increíble! Este tipo está enfermo A ver, esto... Es una forma de hablar Bueno, no, no es una forma de hablar O sea, Mike.exe quiere hacer feliz a Mike Pero no de la forma más lógica del mundo O sea, Mike.exe es una persona que ha vivido muchas cosas Ha perdido muchas cosas y sabe el sufrimiento de perder las cosas, ¿no? Entonces quiere evitarle ese sufrimiento a Mike Entonces piensa que es más feliz No el que más tiene, sino el que menos necesita Entonces quiere intentar que Mike Pues no dependa de personas Que no dependa de objetos Que no dependa de sueños para ser feliz Sino que sea feliz por existir, por sí mismo Y es por eso por lo que intenta quitarle todo eso Porque dice, joder, si le dejo encariñarse con todo esto Luego cuando lo pierda será peor Es un tipo de mentalidad Hay gente que vive así Hay gente que es muy pesimista y es así No, o sea, a ver Es un Mike que sí O sea, realmente es como la contraparte Mike, el Mike nuestro, normal, de toda la vida Digamos que encuentra la felicidad en depender de gente En tener responsabilidades Pues eso, tener un perro y cuidarlo Y quererlo y que no le pase nada Tener a Trollino como superamigo Esas cosas, ¿no? Tener muchos sueños que dice aventura Y el Exe, pues es la contraparte Encuentra la felicidad En justo lo contrario En no depender de nadie En estar seguro Y estar tranquilo De que no vas a perder nada De que, pues sí Mike quiere tener el sueño De encontrar diamante en la mina Pues él simplemente piensa Mira, pienso que no hay diamante en la mina Paso de ir a la mina Y no me llevo decepciones Si luego no hay Ya está, puto y pelota Son... A ver, realmente Mike Exe es una crítica O sea, es el villano El villano de mi serie Porque es una crítica A ese tipo de persona La gente que piensa así La gente que es Pues de... Que piensa que el universo Cospira contra ella Y que todo le va mal Por culpa del universo Y que no merece la pena Hacer nada Porque... Luego la gente Que consigue las cosas Es por suerte Y no por trabajo Entonces... Es una crítica realmente El problema son Los padres que ven son Riemas Sin saber esto Y se creen Que yo soy como una especie de... De dentro de una secta En plan diabólica De Satanás Y... ¿Cómo puedes ponerle Ese mensaje a los niños? Claro, tú ves fuera del contexto Sonríe más Y es un mensaje de suicidio Eh... Quiero que sonrías Más, más, más Hoy descansarás En paz, 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 paz O sea, en plan Es tan extremista Que dices Antes que vivir Y arriesgarte A pasarlo mal Porque te duela algo O porque pierdas algo Que querías Muérete Y ya está Descansa en paz Sé feliz No sufras ¿Sabes? Muere en vida No tengas nada Sé una planta Besa una planta deprimida ¿Has visto alguna vez De una planta deprimida? No Puse una planta ¿Para qué sufrir? ¿No? Eso es lo que piensa Alexei ¿Qué es lo que piensa Alexei? ¿Qué es lo que piensa Alexei?